El tiempo va a estar y no me tardó Ya hay que no ser pero ayer Como los mismos cuantos de novedad Me dicen cambiar y sin embargo Mi entusiasmo sigue allí No me han preguntado si me da igual o no ¡Hola! 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 Amor te digo y por qué sigo De lo que sé, te digo A con tu plaza, lo que voy a hacer Deme al menos un tiempo y te rechiré No es una vez más disto me sé Deme al menos el tiempo de despedirme Porque en un punto que va a la velocidad del radio A su vuelo más Si me agarro de tu mano A su paja abrazado se pueda llegar En este punto que va como la luz No es una vez más disto me voy a estar Que se va a tener un punto de despedirme No es una vez más disto me voy a hacer un cabello En el mundo que va a la velocidad del radio A su paja abrazado se pueda llegar En este punto que va como la luz No es una vez más disto me voy a estar No es una vez más disto me voy a estar En este punto que va como la luz No es una vez más disto me voy a estar Que este mundo va Que este mundo va Ciencias de Monterrey Ciencias de Monterrey Gracias, muchas gracias.